¿Cómo están? Buenos días, qué gusto saludarles este martes. Bueno, nos levantamos con la noticia de que Cruz Azul otra vez es el tema. Y anoche, la noche de lunes, lunes 8 de junio, circuló un video en redes sociales con el apoyo de Jesús Corona, el capitán de Cruz Azul, para Billy Álvarez, que vive momentos críticos, de mucha tensión, fundamentales en su vida profesional y personal, con la investigación de la unidad de inteligencia financiera que tiene bajo la lupa Cruz Azul a la cooperativa, las cuentas, por los manejos, que no me toca juzgar porque no soy especialista, no tengo los elementos jurídicos, pero uno investiga superficialmente y podrá entender que se trata de algo serio, de algo fundamentado, que no es una persecución, que es algo que Vox Populi trae hace mucho tiempo sobre el manejo de los dineros de la cooperativa y lo que repercute directamente en el equipo de fútbol tan querido, un equipo que nació grande, surgió en la primera división, de inmediato fue campeón, pero eso se ha ido perdiendo en las últimas décadas cuando el manejo le ha correspondido a Billy Álvarez, cantidades industriales de dinero, ya sabemos, un solo título y pues el pesar de la afición de Cruz Azul que se ha ido rezagando en el tiempo respecto a su más acérrimo rival, el América, equipo en el que llegó a tener un dominio en cuanto al número de títulos, en la década de los 70 hasta los 80 tenía más títulos el Cruz Azul y hoy la diferencia pues es ya muy muy fuerte, muy gorda, en fin, bueno, me preguntan qué pienso del video de Chuy Corona, bueno, creo que Chuy Corona está siendo leal, si él siempre ha tenido el trato con Billy Álvarez y es la cabeza de la organización, pues le han pedido hacer este video, no fue espontáneo y el capitán de Cruz Azul pues ha sido congruente y está apoyando a Billy Álvarez, el hombre que le paga, el que conoce, que tiene la autoridad, pues en este día, aunque este pudiera ser uno de sus últimos días, me dicen si es cuestionable que Jesús Corona grabe este video, no, en realidad es un apoyo incondicional porque tampoco tiene la información, habla de lealtad, habla de compromiso, me parece que es el video uno de los últimos coletazos de Billy Álvarez, una medida como para tratar de inclinar la opinión pública, obviamente alguien en la institución, quizá la gente de comunicación, le ha pedido, le ha dado la idea a Billy, oye, le voy a decir a los jugadores, le vamos a decir a los jugadores que te apoyen y claro que eso tiene un eco, pero me parece, insisto, quizá una patada de ahogado para este juicio que se está extendiendo y que pues puede ser muy doloroso, ya sabemos que en los estatutos de la federación está incluida la desafiliación, yo sigo creyendo que eso no va a pasar, yo creo que en este momento lo lógico, lo sano, lo sensato, lo digno sería que la directiva de Cruz Azul a nivel del equipo de fútbol, porque la cooperativa, la cementería es otra cosa, se hiciera a un lado para permitir una investigación más transparente y para no afectar al equipo de fútbol, sería un paliativo quizá el decirle a las autoridades y a la federación, mira, estoy en este momento cediendo el control, aunque sea de manera pasajera, no sé si hay esa figura en la federación o de manera definitiva, pero sé que eso no va a pasar porque el poder es simplemente algo que no puede dejar Billy Álvarez y ojalá que pueda pasar esto de manera sensata, de manera sana, si es que no tiene cola que le pisen, pero si existen las investigaciones y se encuentran las pruebas, pues seguramente serán días muy complicados para Billy Álvarez, quien pues está en una edad ya avanzada, tiene cerca de 75 años y se ve angustiado, se ve preocupado y no es para menos porque cuando la unidad de inteligencia financiera te congela las cuentas, vienen complicadas gestiones y seguramente encuentros jurídicos del más alto nivel con abogados muy capacitados, pero bueno, nos levantamos con este video de Chuy Corona que no hay nada que reclamarle, sin embargo, ahora sí que qué necesidad, hacer ruido diciendo que Billy Álvarez que ya dijo en un video hace un par de días que son calumnias y buscar el respaldo del plantel simplemente no le va a servir para mucho a la hora de los fregadazos en los tribunales. En fin, ahí está Cruz Azul a la deriva, una pena que una institución con esa historia, con esa afición, con esa grandeza esté atravesando estos momentos de incertidumbre simplemente porque, pues, el poder los ha atrapado de manera ilimitada y no quieren soltarlo de ninguna manera a pesar de tantos y tantos y tantos años. Saludos, cambio y fuera, déjenme sus comentarios por favor. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas. ¡Gracias!